Baby, yo sé que están pa' mí, pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' millones, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se va con más de uno Y ni siquiera los saludos, todas las baby están pa' mí Como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humo Y no quiere bailar si no hay un tubo Y mientras baja yo le subo, yeah Todas las baby están pa' mí A ti te dijo no y a mí me dijo sí Cabrón yo se lo di y ni me jodí Yo soy bendecido desde que nací Y búscame la zeta, no cacho la media, la cacho completa Tu corillo no me mete a la feca Hacé un caballo y tú lo completas Poncan en perro y se van pa' allá afuera Y no son ni maleta Y cuando salimos de casa dejamos el miedo en la gaveta Si esto fuera un huevo cabrón eso yo gané Y ustedes empezaron pero yo lo terminé Y nunca me la busqué Se montó la bebecita y la expliqué Baby yo sé que están pa' mí Pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' cienes, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se baja más de uno Y ni siquiera los saludos, todas las baby están pa' mí Y como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humo Y no quiere bailar si no hay un tubo Y mientras bajan yo les subo Y si se me pegan como si fuera menudo, sí Conmigo ella compra Gucci más a menudo, sí Ustedes se están soft, nosotros estamos duros Ahora cobramos hasta los saludos, yeah Viajo todo el planeta Con música cabrona y efectivo en las maletas Las canecas están respetas Yo tengo mil copias y a ninguno lo respeta El dinero no quiere gastarse Si llegamos a los sitios llegamos con todos mis parces La baby del carro no quiere bajarse Esta gente ya no da pa' más y hasta su madre pide retirarse Sabe a quién soy y no me especifico De Colombia a Nueva York, de Nueva York a Puerto Rico Llego a la city y no me identifico Soy rico en bendiciones, el dinero lo multiplico Yo sé que están pa' mí Pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' cienes, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se baja más de uno Y ni siquiera los salgo Pero todas las baby están pa' mí Como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humo Y no quiere bailar si no hay un tubo Y mientras baja yo le subo, yeah No me siguen, me siguen, o no me siguen todavía Jake Cortez Porque se supone que sí La presión La familia Jake Cortez Hoseces Hoseces Hosece 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 ¡Suscríbete al canal!